Y si vos estabas con ganas de asistir a algún recital este fin de semana, hay muchos y bien variados. Pedro recién me preguntaba, ¿va a estar Silvio Rodríguez? Sí, va a estar. Comenzamos a recorrer entonces este combo de recitales para el fin de semana que comienza con Horacio La Bandera. Horacio La Bandera que va a estar este viernes en el Teatro Ya, junto al físico, sí, a un físico y músico Alberto Rojo. Van a ser piano, más electrónica, más matemáticas. ¿Qué saldrá? No sé, tenés que irte allá hoy a la noche para conocerlo. Hoy el martes, te voy anticipando, va a estar en el Teatro Coliseo, junto a la Camerata Bariloche, haciendo un homenaje a Ludwig van Beethoven. Así que el gran pianista argentino, entonces, esta noche en el Ya. Salimos de ahí, lo que me preguntaba Pedro. Silvio Rodríguez, sí, va a estar presentando su nuevo disco, Segunda Cita, disco que sacó en el 2009, porque es un homenaje a los 50 años de la Revolución Cubana. Va a estar hoy a las 21 en Ferro, haciendo, además de estos temas, sí, los clásicos, por supuesto, el cantautor cubano, que ya estuvo dando vueltas por Córdoba y por Rosario y le quedaba pendiente esta fecha en Ferrocarril Oeste. Hoy también a la noche, pero en Jeva, cambiamos de club, va a estar uno de los artistas para mí, de los más grandes artistas de lo que tiene que ver con la música, del rock and rock, del pop, un poco variado, digamos, porque es un artista integral, se llama Peter Gabriel. Va a estar a las 21 en el Estadio de Jeva, fundador de una mítica banda como fue Génesis, además de una gran carrera solista. Lo pidió Gabriel. Lo dejamos a Gabriel y nos vamos para el Estadio Ciudad de la Plata. Allí, el domingo, se va a presentar ella, sí, la princesa del pop, la reina de los escándalos, que está en el 2011, mucho más tranquilo, parece que ha sentado cabeza, lanzado un nuevo disco, sí, la verdad que está muy linda. Y este nos va a visitar por primera vez en la Argentina, este domingo, en el Estadio Ciudad de la Plata. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.